Hola, muy buenas chicos y chicas, ya estoy aquí otro día más con vosotros y os vengo a grabar uno de mis vídeos por excelencia favoritísimos y es el de productos terminados últimamente estoy intentando rotar productos, acabar muchas cosas y primero de todo os voy a decir que es lo que llevo en los labios porque si no luego se me olvida igualmente siempre os digo lo mismo, os lo dejo escrito en la cajita de información siempre lo que llevo en los labios hoy llevo uno de estos labiales de MAC que me alucinan me recuerdan un poco a las ceras con las que pintábamos cuando éramos pequeños es así un poquito grueso en cuanto a aplicación al ser tan pigmentado muchas veces sí que en las zonas más externas tengo que ayudarme de un pincel pero tengo que decir que son muy pigmentados y muy cómodos de llevar en los labios el tono que llevo es Córdoba como os digo si no lo veis lo dejaré escrito en la cajita de información y vamos a empezar con una tanda de productos terminados os voy a enseñar el tratamiento que llevo varios meses utilizando de el Anzine he utilizado el Celo Slim Nuit que es este de aquí que va en un tarro el de vientre plano y el serum reafirmante para busto, para pecho tengo que decir que son productos con los que a mí me cuesta un poco ser constante no soy muy de utilizar anticelulíticos cada día y todo eso porque no, soy mucho más constante con el tratamiento que me pongo en el rostro porque creo que ya estoy mucho más habituada que no con los productos corporales sí que normalmente me pongo crema hidratante pero de ahí a entretenerme mucho más hay veces que me cuesta pero sí que tengo que decir que estos productos que he estado utilizando de la línea el Anzine, por ejemplo el de vientre plano que venga con su dispensador me parece súper cómodo la textura que tiene es como una crema que no se siente pesada en la piel que se absorbe bastante rápido me pasaba lo mismo con el serum reafirmante de pecho ya os lo había enseñado en más ocasiones que lo había estado utilizando viene también con su propio dispensador y estaba acostumbrada a utilizar un aceite que me gusta muchísimo que es de alquimia pero por ejemplo para verano me era mucho más cómodo utilizar este serum porque se absorbía mucho mejor no me dejaba tanto residuo al final como el aceite y me era mucho más cómodo y este de aquí que es un intensivo para utilizar de noche me gustaba mucho por eso porque ya cuando llego del trabajo muchas veces y bueno, sí, en verano o en invierno me da igual ya me ducho, me aplico este producto y me voy a la cama a mí me es mucho más cómodo que no levantarme por las mañanas y aplicarme un anticelulítico para todo el día porque por las mañanas me da más pereza, se me olvida y acabo no utilizándolo entonces este producto me ha ido especialmente bien pone celo slim noche cuidado anticelulítico intensivo de noche para utilizar especialmente en piernas, caderas y glúteos aplicarlo con masajes circulares y tengo que decir que son productos que no me parecen en general los anticelulíticos no me parecen productos como decir, milagrosos quiero decir, tiene que ir complementado con una alimentación saludable con deporte y con muchas cosas pero sí que creo que le dan un cuidado extra a tu piel lo dejo ahí, vale me han gustado, seguramente repetiré con ellos hay algunos que ya los tengo comprados su repuesto y otros que de esta línea que me falta por comprar pero creo que sí que repetiré con ellos porque es lo que os digo se trabajan muy bien se absorben bien y no dejan residuo en la piel ni nada hubo una temporada que utilizaba uno muy conocido y me sacaba pelotillas entonces me vestía y luego cuando me iba quitando el pantalón o iba al lavabo lo que sea o las medias notaba que me iban saliendo macarroncillos y no me era nada cómodo entonces estos del Anfil no me hacen nada de todo eso se me absorben muy bien los he podido utilizar invierno y verano perfectamente y creo que están genial de verdad que me gustan muchísimo otro de los productos que he acabado de cuidado corporal es esta crema de Ritual of Karma de Rituals y bueno que decir de las cremas corporales de Rituals sus olores me parecen geniales me gustan muchísimo esta de aquí que tiene una consistencia un poquito más ligera como la que estoy gastando ahora que tiene olor acítricos las utilizo más en verano ahora las estoy terminando para ahora ya cuando entra un poquito más de frío utilizar los olores que tienen más especiados un poco más intensos en Rituals para invierno porque a su vez también la consistencia de la crema es un poquito más rica a mi me gusta mucho y creo que calidad-precio Rituals es excelente he estado probando otras cremas para cuerpo como las de Jomalón que me parece que tienen unos olores alucinantes pero que creo que el precio es un poquito elevado esta de aquí es mucho más asequible y me parecen muy buenos productos y que realmente con los olores que tienen te incitan a tener esa continuidad y a utilizar los productos y a cuidarte mucho más la piel yo estoy encantada con ellos más cosas que he ido acabando compré dos de estos desmaquillantes y como veis este de aquí puse en uso porque era el que estaba utilizando para gastar primero es un desmaquillante de ojos y labios bifásico de etnia espero que se pueda ver ahí y me ha encantado creo que es un desmaquillante muy muy bueno trae 200 mililitros y trae una cantidad considerable y necesitas muy poco producto no sé normalmente hay veces que cuando compras un bifásico trae un tarrito como bastante pequeño y tengo que decir que me ha durado mucho y ya le tengo un repuesto comprado porque me ha sorprendido mucho para bien no es el típico desmaquillante muy muy aceitoso sí que es verdad que al final estos bifásicos a veces dejan un poquito de residuo en el ojo pero no es no se nota molesto en los ojos desmaquilla muy muy bien y me ha gustado mucho yo siempre lo pongo un poquito en un algodón lo dejo un poquito que actúe en la zona de los ojos y me ayuda a retirar todo perfectamente nunca había probado este bifásico no sé si vosotros lo conocéis dejadme en comentarios si lo habéis utilizado alguna vez la marca es Etnia lo compro en el corte inglés y es un desmaquillante bifásico para ojos y para labios y que creo que por el precio que tiene y la cantidad de producto que trae está excelentemente bien y ya le tengo un repuesto comprado o sea que no se diga más de momento me quedo con él más cosas que he ido acabando bueno esto no me ha dado casi prácticamente ni para acabarlo ni para empezar compré hace tiempo una máscara de pestañas de Bobbi Brown la Smoky Eye máscara porque tenía muchísima fama y la compré y como tenía otras abiertas la dejé en el cajón sin abrir y ahora que la he abierto está un poco seca no quiero decir que no pinte pero le cuesta desprender producto no sé no sé si utilizarla un poco que realmente ya hace varios meses que la he comprado con lo que tampoco no tengo el ticket ni tampoco me parece bien pasarme ahora por la tienda y decir oye me ha salido seca la quiero cambiar porque no tengo ticket tampoco para que me hagan ese reembolso o que me cambien esta máscara por otra pero actualmente estoy probando otras máscaras y ya había oído que esta máscara de Bobbi tiene fama de que tiene una vida corta porque se seca rápido y creo que o la máscara es así o viene un poco seca no sé el otro día cuando hice la compra aquella en Bobbi que os enseñé me venía una mini talla de esta máscara y la otra viene mucho más cremosa por eso al final me quedé con la mini talla que es la que voy a ir probando y esta de aquí la voy a desechar porque no la voy a utilizar a gusto y para eso prefiero utilizar otra máscara porque no me acaba de dejar todo el producto que yo considero que tiene que dejar ni me permite trabajar bien la pestaña sino que el aspecto que deja es muy muy natural porque es eso está como muy seco el producto en el cepillo más cosas que he ido gastando bueno tenemos aquí de todo una sombra en crema de Kiko de esta cuando salió y la pusieron de oferta me gustó tanto que compré dos es el tono es de las color shock en el tono 8 y es un color precioso mirar y que utilizo muchísimo de hecho siempre que la utilizo alguien me dice uy que sombra tan bonita que llevas la verdad es que llama bastante la atención pero bien trabajada con un delineado y la máscara es preciosa y mirar si me gusta que ya la he terminado traía 5 mililitros y como os digo no sé si estas me parece que estas sombras ya en tienda no se pueden encontrar pero a mí me gustó tanto en su momento y las pusieron de oferta que me compré dos así de buena me pareció la sombra que compré dos así que le tengo un repuesto y de momento ese tono la voy a seguir utilizando muchísimo y además os tengo que decir que es un tono que me gusta tanto que utilizo todo el año me da igual que sea invierno o verano aunque esos colores así normalmente se utilizan más en verano yo lo utilizo indistintamente en invierno y en verano más cosas que he acabado el X Lash ya sabéis que es un producto que siempre utilizo en este ojo especialmente tengo la pestaña un poquito más corta la empecé a notar más débil y miré que siempre a punto cuando abro este producto y pone en la parte de abajo los meses que puedes tener abierto el producto y como ya vi que me iba a cumplir preferí abrir uno nuevo para acabar de cuidar la pestaña mucho cuidado con tener los cosméticos sobre todo que se aplican cerca de la zona del ojo mucho tiempo más abierto de su caducidad tenemos que ser conscientes y tener cuidado de estas cosas que son productos que se aplican en zonas muy sensibles no quiero decir que no haya que tener cuidado en una crema que te aplicas en la cara o que te aplicas en el brazo por supuesto que sí pero cuidado con el ojito que hay que tener especial sensibilidad en una zona pues eso tan delicada como esa otro producto que os enseño y que me ha gustado mucho por el color sobre todo es el epic no el ink liner de Kat Von D ya os iba a decir el epic ink liner de NYX ese ya sabéis que me encanta este es el ink liner de Kat Von D y el tono es el Dali que no sé si se ve ahí porque está bastante pequeño este delineador me gusta muchísimo y lo he estado utilizando pero una barbaridad ah mira ahora parece que quiere salir un poco de producto pensaba que no salía y que estaba agastado pero aún le puedo dar un poquito más de uso mirar que tono tan bonito estaba como seco y lo intenté utilizar un día y como a mí es que estos que tienen el aplicador de fieltro no me gustan porque no hay días que los vas a utilizar y parece que están secos y tienes que hacer bastante y ahora que he hecho un poco de presión como sin cuidado parece que ha querido bajar más producto pero es que si no pintaba bastante ¿veis? transparente yo creo que está bastante gastado simplemente que ahora ha querido tener un momento de lucidez con el vídeo pero es que es un color preciosísimo lo único que no me acaba de convencer es el aplicador que ya sabéis que los que tienen punta de fieltro para mí se acaba gastando bastante rápido pues eso que el primer día los dos primeros días o así haces el trazo y dices uy es maravilloso pigmenta un montón pero enseguida como que no te deja o no te permite hacer el trazo bien y como de toda la intensidad que a ti te gustaría ¿no? entonces si este mismo color Kat Von D lo tuviera como el Tattoo Liner que la punta es de pelitos seguro que sí que me lo compraría y me gustaría muchísimo más no sé si repetiré con él o no pero porque el color me apasiona mirad que bonito el color me parece precioso si conocéis algún delineador de este color decírmelo ahora me da pena hasta tirarlo porque parece que sale un poco de producto de lo que me gusta la verdad es que lo tengo hace tiempo ya abierto lo he utilizado mucho en el canal tengo un look como en dorado con este delineado hecho así en turquesa que es preciosísimo y mirad que bonito si conocéis algún color así me lo decís porfa que es que me encanta vale más productos que os voy a enseñar os voy a enseñar esta crema es una sleeping cream de de body shop es de la línea de body shop oils of life es una mini talla y me venía en un pack que me regalaron de mini tallas y tengo que decir que me ha gustado mucho os he guardado aquí un poco para enseñaros un poco la consistencia es como una cremita ahí lo veis con un subtono un poco amarillo pero se extiende muy bien huele muy bien y la he estado utilizando principalmente por las noches y no es la típica crema muy muy densa tiene la consistencia perfecta se extiende muy bien y si que noto que deja la piel muy bien hidratada y me aguanta muy bien la hidratación o sea por la mañana me levanto como con la piel muy saludable realmente me estoy planteando comprarme algo de esta línea de oils of life de body shop porque tengo que decir que esta mini talla me ha gustado mucho y quizá miraré a ver cuando ponen alguna oferta o alguna cosita así y pruebo algo de la línea si habéis probado algo de esta línea de body shop dejármelo en los comentarios y decirme si me la recomendáis o no o que productos os han gustado porque así sabremos un poquito más sobre esto y ya por último os voy a enseñar que he terminado esta máscara de pestañas de benefit la roller lash es una máscara que me alucina me gusta muchísimo ahora ya estaba un poquito seca y ya me costaba sacar producto que me dejara la pestaña bien recubierta bien separada y he abierto una nueva tengo varias mini tallas de estas porque salió de regalo en una revista y aproveché y compré varias y realmente no me arrepiento nada de haberla comprado y seguramente más adelante compraré la talla grande la normal es una máscara de pestañas que de primeras la aplicas y no deja una pestaña como súper tupida súper larga pero sí que permite trabajarla muy bien yo sí que noto que la primera pasada que le das la peina la separa muy bien la curva y la alarga un poquito y ya luego cuando vas dando una segunda capa ya la engruesa y acaba de dejarte ese efecto pestaña precioso de verdad me gusta muchísimo no es de las que de primeras quizá dé más volumen que a mí me gustan las pestañas que den volumen no es de esas máscaras de pestañas que la primera pasada dices wow súper pestañón no pero te permite trabajarla muy bien y realmente conseguir el acabado que a ti te gusta si quieres alargarla un poco más trabajar un poquito más las puntas y si quieres darle mucho más volumen te permite ir trabajando y la pestaña queda muy bien separada y deja una mirada preciosa así que sin duda con esta también repetiré más adelante ahora tengo otra mini talla abierta pero que me refiero que creo que es una máscara que vale la pena incluso comprarla así que nada estos son todos los productos que os tenía que enseñar este mes que espero que el vídeo os haya gustado dejadme en comentarios vuestras recomendaciones que cositas habéis acabado o que me recomendáis mil gracias por estar siempre ahí por verme y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo adiós